Ahora di, que el falle es dios ¿El falle es dios? ¡Canta el torito! ¡Venga! No me la se, que no te lo sabes Buenas, esto es Keymation Crane y estamos en... Pues bueno, eh... La guia de la nueva Katarina, ¿vale? Ay, me pica... Me pica el culo Digo, vamos a... A enseñaros, eh... Y a... A todo con Katarina, ¿vale? Primer paso... Eh, nos cogemos la Q La Q siempre es la primera habilidad Luego podéis coger la E o la W Según queráis Más o menos da igual, yo personalmente, eh... Me cojo normalmente La E para tener un poco de movilidad Katarina es un personaje que suele ir al medio, ¿vale? Porque ahora se alinea bastante bien Y hostiga bastante Empezaríamos con el tom amplificador y una poción Puesto que Katarina no usa recursos Y ese es su fuerte Su fuerte sobre todo es la ultimate La ultimate se tira en medio de la gente Y... Y endeña bastante daño, ¿vale? Te vas a basar en hacer daño con la ultimate Poco más, eh... Pero también con... Con el combo Q, W, eh... Formea muy bien los bichos Eh... Que más, que más... Bueno, pues ahora vamos a enseñaros los skills Bueno, aquí tenemos la pasiva Que dice... Los kills o la asistencia Reducen el cooldown de Death Lotus Que es la ultimate En 10 segundos Y refresca todas las habilidades Que no sea la ultimate, ¿vale? Todo esto se refresca Y la ultimate, pues... Eh... Se reduce en 10 segundos el cooldown Como vemos en 57 segundos Pues bueno, se reduciría bastante Luego tenemos la Q La Q es el método de hostigación que vamos a usar Que como veis... Dice que hace daño Y... Y deja una marca Que luego la puede reventar con... Con cualquier ataque Incluso con... Con un ataque básico, ¿vale? Bueno Vais a ver Que... Le explota el daño ¿Vale? De... De la Q De momento Intentaríamos al principio Hostigar con... Con esto Así que le diera, ¿vale? Es que ahora Con el reward de Katarina Pues al principio Mmm... Quita un poquito más Pero... ¿Sabes? La late game La verdad es que... A mi me gustaba más Como quitaba La cuchilla antes El problema que tiene Katarina Para ir a mi Es que... Es melee Como estáis viendo Para alejar ideal Y eso no le ayuda ¿Vale? A... A farmear Pero bueno Si conseguís apoderar algo de la linea Irá muy bien Vale Habéis visto la Q Ahora vais a ver la E Que la habéis visto también ¿Vale? Que lo que hace es saltar a... Aliados o enemigos ¿Eh? Saltas También puedes saltar sobre Tottenes Puedes saltar sobre... Sobre todo En plan Lechín o Jackson ¿Vale? Puedes saltar sobre todo Lo que te vengan ganas Tottenes, aliados, enemigos A través de las paredes ¿Vale? Eso le otorga muchísima movilidad A Katarina Es un gran punto fuerte ¿Vale? Y por supuesto Eh... Tenemos que cuando... Después de usar el salto Eh... Tenemos un 20% menos De... Daño recibido ¿Vale? Nos pegan un 20% menos Durante 3 segundos Eso es para usarlo Junto con la ultimate ¿Ves? Ahí el pequeño combo Que le he hecho para hostigar ¿Vale? El combo podría ir seguido De una ultimate Y... Y aunque no lo mate Pues... Le dejaríamos bastante tocado Hay que... Hay que ir preparando El kill ¿Vale? Nunca... Normalmente lo vas a matar De un combo La W La W pues lo que hace es Dice... Mmm... Tira... Hace... Bueno, hace un efecto de dagas En círculo Y hace daño Mágico ¿Vale? Si da algún campeón enemigo Ganas un 12% de velocidad de movimiento Durante un segundo Ese 12% luego se convierte en más, eh? En más Como veis luego aumenta Y aquí se reduce el cooldown Por eso nos vamos a subir live Para tener... Bastante... Más movilidad Ahí que le de la cuchilla Eh... El método de farmear Sería tirar... La Q Y luego la W Para que le de a todos los que estén marcados ¿Vale? Así un poco más adelante Podríamos farmearnos El... El pool entero La W ¿Qué vas a hacer? No hace nada más ¿Vale? Mira como farmeo más o menos el pool Os repito que no tengo toda la AP que debería Pero nosotros vendríamos Haríamos esto Y si tuviéramos bastante equipo Pues conseguiríamos... Farmearlo todo ¿Vale? Todo menos un bicho al cual le saltaríamos Como la E Puesto que la Q ahora al principio Mmm... Bueno y al final No salta a los 6 enemigos Que... Que es un pool Eh... Es una pareja de... De estos... Un... Los suyitos vienen de 6 en 6 Entonces... Eh... Saltaría a 5 ¿De acuerdo? Bueno... Hay varias cosas que decir Eh... Sobre la ultimate Y es que no la puedes usar Como veis No la puedes usar Pues... Porque... Vamos a verlo aquí ¿Vale? Vamos a subir siempre la Q La prioridad de habilidades es... Q... E... E... W... ¿Vale? A partir de la R Aquí tenemos la ultimate Y dice... Eh... La tía esta es ira tirando daga A los 3 enemigos más cercanos Haciendo daño Taka 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 Eh... Durante 2 segundos Las dragas meten anti sanación Eh... Durante 3 segundos ¿Vale? Bueno... ¿Y el combo cuál sería? Pensaréis ustedes Bueno... Espérate porque aquí hay muchos bichos Y no quiero morir Por los bichos ¿Vale? Uy... Pues había un fail Que me salió Bueno... Le tiraríamos esto Taka 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 Y nada... Ahora pues... A decirle... Nos vemos tío Que no Pues nada... Le saltamos Como veis no le he matado un combo Y eso que... Me he comprado mucho más equipo que ella ¿Vale? Mmm... Raramente me ha traído un combo Y cuando me ha traído un combo Seréis un puto dios ¿Vale? No... 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 Problemas de Katarina Mmm... La ultimate es fácilmente seseable Es decir... La pueden estunear Empujar... Mil cosas... Y la ultimate se deja de hacer Y te quedas vendidísimo ¿Vale? Y tu daño se va a hacer la ultimate Tienes que entrar al combate Cuando sabes que... Que... Que tu ultimate va a entrar entera ¿Vale? O casi entera Si no... Chunguito Una cosa que tenéis que hacer Aunque esto debería de ponerlo al final Junto ya con... Con la guía del equipo y tal Es que... Mmm... Os compráis el... El libro de 20 de AP Y... La primera vez que volváis Compraros el... Revolver Hetech ¿Vale? No compréis las botas O si podéis compraros revolver Hetech Y botas Pero el revolver Hetech Lo necesitáis para mantener... Mmm... La línea Porque os da... Susión de hechizo Por lo cual os curareis tirando la Q ¿Veis? Me he curado Eso es... Vitalmente necesario ¿De acuerdo? Y por supuesto Ya sabéis... Potis y Totenes Siempre que podáis O queráis ¿Vale? ¿Vale? Mirad que ya puedo farmear un poquito... Con la Q y la W Vais a ver... Que pull me marco aquí... Más o menos... Se quedan... Se quedan todavía un poquito... Deja de dispararme... Te he dicho que me deje de disparar... Pues hago una ultima 3... Vale... No tomo cuchilla... Como veis la cuchilla ya va pegándome... Bueno... Pues... Yo creo que ya está todo dicho... Y nos vamos a ver a level 18... Para mostrarlo todo sobre ella... ¿De acuerdo? Pues... Hasta ahora... ¿Os he dicho el combo ya? Uy... Mira que... Has visto el farmeo... Ya se va anotando... Eh... ¿Os he dicho el combo? Para matar... Y para obsticar... Os lo repito... Tiráis la Q... Le saltáis... Le tiráis la W... Y ultimate... ¿Vale? Por ese orden... Porque cuando sacas de ultimate... Te va a quedar poco para tirarle otra vez la W... Sencillo ¿Verdad? Pues... Si... La verdad es que es sencillo... Bueno... Vamos a mostrar otra vez el combo de... De ataque ¿Vale? Lo voy a matar de un golpe... Porque ahora sí... Que estoy sobre equipado... Bueno... Esto es lo que tiene en Katrina... Que... Que la gente se le va... Pero claro... En una teamfight... Es lo que tiene... Que está ahí todo el mundo peleándose... Y entras tú y... ¡SACA! Y te llevas ahí un montón de kills... ¿Vale? 6... Si... Y esto está escalado a 3... ¿De acuerdo? Como veis la ultimate está... Muy escalada... Está escalado casi a 2 en cuanto a AP... Y casi a 3 en cuanto a AD... Pero... Por supuesto... Como en todos los demás... Esto está escalado a AP... Compensa... Comprarse todo AP... Excepto... Un sable de pistola... En todo caso... ¿Vale? Bueno... Y estaréis pensando... ¿Qué compramos con Katarina? Pues muy sencillo... Lo primero... Que nos vamos a comprar... Es un tomo amplificador... Y... Y las pociones... Para empezar... La primera vez que volvamos... Tenemos que comprarnos... El Revolver Getech... Y si ponemos... Las botas básicas... ¿De acuerdo? Después de eso... Mejoramos a las botas... Decentes... A las botas de penetración armadura... De penetración mágica... Y... Y... Si nos va decentemente... La partida... Si... Si estamos farmeando mucho... O nos hemos hecho algún kill que otro... Nos vamos a comprar... El Sable de pistola... ¿Vale? Si no... También podemos comprarnos... Voluntad de los antiguos... Es un ítem... Que vale más barato... Y que... Y que nos va a ayudar... A llegar al gorro antes... Que es lo... Que es ahí... El punto de inflexión... Luego nos vamos a comprar... El gorro... El gorro ya sabéis lo que es... El Ravadoon de escape... ¿Vale? Uy... Que hija de puta... Se ha matado esto... Después de eso... La jodida como corre... Pero te mete un prender... Eh... Después de eso... Después de comprar el gorro... Nos vamos a comprar... El cetro de Relay... ¿Para qué? Para que con los ultimate... Ralentizar... ¿Vale? Después de Relay... Vamos a comprarnos... Ya... Después de Relay... Depende de... Si nos dan mucha caña... Los AD... Nos compramos... El reloj de Sonya... Si nos dan mucha caña... Los AP... Nos compramos... Cetro Vizal... ¿De acuerdo? Fácil y sencillo... Y después de comprar... Cetro Vizal... O... El reloj de Sonya... Pues nos compramos... El que falte de esos dos... ¿Vale? Tenemos que tener defensa... Contra los dos tipos... De daño... Bueno... Hay tres tipos... Pero el otro es el daño verdadero... Así que... Nos compramos... Esos... Esos dos ítems... El reloj de Sonya... Y... Y... Cetro Vizal... Y ya tenemos... La Voil completa... ¿No? Si... Creo que si... Hay que decir... Que si habéis comprado... Voluntad de Ojo Antiguo... Cuando tengáis... Todo comprado... Podéis vender... Voluntad de Ojo Antiguo... Y comprar... Sable Pistola... Vale... Sable Pistola... Vale... Vale... Entonces... Mmm... Bueno... Que... Eso es lo que hay que comprense... Vamos ahí ahora... Las runas y las maestrías... Y yo... Las runas y maestrías... Es muy sencillo... Las runas y maestrías... Es un 21-9... De toda la vida... Como cualquier AP... Simplemente... Nos ponemos... Algunos puntos en ataque... ¿Vale? Que tenéis ahí... Ahí tenéis la Voil... Vamos... Lo estáis viendo... Y la... Esos las maestrías... Las runas... Pues nos pillamos... Mmm... Armadura en amarillo... En azul nos pillamos... Penetración de mágica... ¿Vale? Penetración mágica... Y en azul... Nos podemos comprar... Nos podemos poner... Resistencia mágica por nivel... Pero... Yo os recomiendo... Poder de habilidad por nivel... Puesto que... Los personajes que spamean habilidades... Y no tienen recursos... Mmm... Se benefician más de esto... Puesto que se dedican a tirar habilidades como si no hubiera mañana... De acuerdo... Y... Y... Y los hechizos... Pues... Que hay que decir de los hechizos... Un bonito destello... Para irte del combate cuando lo necesites... Y un bonito prende... Que es lo que necesitas para terminar fulminando... A ese típico... Enemigo... Que se te va... En... De tu ultimate... Entonces... Coge... Le tira... El salto... Le tira más habilidades... Le tira de prender... Y... ¡Catapum! Falleció... ¿Vale? Así que... Pues nada... Creo que ya está todo, ¿no? Si... Vamos a matar un poquito a Miss Fortune... Porque... Le tengo mucho odio... ¿Sabes? No... Pequeño odio visceral... Mira... Le tiramos la Q... Saltamos la E... W... Y ultimate... Y la joya por culo vive... Porque no tengo Relay... Y aparte... La Miss Fortune... Corre poco... Hazme caso... ¿Vale? Repito que esto es una Teamfight... Pues claro... Estaría... Más gente ayudándome... Estaría regentizada... Y había muchas cosas más... Y nada... Que... Que... Que nos vemos prontito... Y... Espero que... Que os haya ayudado la guía... Hay que... Ahora... Espérate... Que estoy yendo, estoy yendo... Espérate... No, no, no... Un momento, un momento... Espérate... Ahora... No, no, no... 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 Yo quería comprar la tienda... Cojones... Ah... Que me he equivocado... De tienda... Ahora... No... 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 So Gracias por ver el video.